El chatón. Es que terminó siendo el equilibrio de Venados. Sí. Recupera la pelota y olvídate, ya no te va a dar para pasar la media cancha, pero muy bien en labores defensivas. ¡López! ¡Gol! ¡De Venados! ¡El equipo ha estado! ¡Viene con este derechazo! El primer paso para el éxito es la confianza en sí mismo. Nos dice que al 58, derechazo por parte de López. Y marca el 2-1 Fernando Palominados.